Eres mi bebé, mi bebito Fiu Fiu Claro que no entiendo que encamar por eso Deje aquella camisa ya me han dado a su bocado La pita cuadrada de azúcar y comprar ahora a ti me veo diferente Pero necesito un fresco de hombro, es que cuando te me lo cuentes Algo que me anima a ti Ya no me diste ahí, licores el mar Ese video era algo bueno, hubiera probado Necesito convertirme ahorita en un súper héroe Buenas tardes señor, voy a ocupar un refresco que me anima Ahorita un fresco de hombro bien caballada, será que lo tenga aquí? Ah claro si hombre, como nos vamos a tener aquí tenemos las mejores bebidas Extraídas de la Internacional Station Primo entonces viene el lugar exacto, quiero una bebida bien tona No se preocupe, por dentro me quiero alcoholizar también Es que quiero así como fresa, me tiene algo de hueco Está chuchado no me digas Ah no, una de las mejores bebidas Mejores bebidas, quiero algo mejor no Algo mejor, más fuerte De hombre, quiero yo De hombre Siento que ando vestido como fresa Entonces usted lo que quiere es... ¡Esta! ¡Hombre! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¿Qué más quiere? Otra chuchada mami Colo morena, mire Que riquísimo Dice 7 años Que esto es algo buenísimo, algo especial, ¿me entiendes? Escucho lo que le dije yo Usted anda buscando algo especial, ¿verdad? Que me ponga en onda ahorita Miren, es caro eso Es caro Es caro Es una de las mejores bebidas que la gente se está llevando Miren Como... ¿Qué decir? Cualquier bebida en el mundo no se va a comparar Miren 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 Bueno, bueno, bueno Aquí está No me diga esta mierda Tómese uno de ustedes y a mí me torne el billete y yo lo voy a invitar De verdad Sí, pero... Miren, pero me la estás cobrando después, ¿oyó? No, no, te preocupes Aquí hay plata así para hasta prender el juego Me voy a hablar de vos también, primo Porque está... Ayyyy ¿Qué me quiere decir? No, es que es cerveza cara Siete de yo me va a pagar todo el trá... Espera, espera, espera Háganme el honor Háganme el honor Espérense, espérense, espérense Ahora sí A la cuente de tres, mi amigo A la cuente de tres Uno Dos Tres Tres Ay, qué buena marvería Vámonos Vámonos ¿Qué? ¿Todo el chavo? Venimos a pintar el pelo. La mejor batería, pero lo mejor es así. Yo me voy a sentar aquí para mí. Esa capa. Me deja bien chan, ya sabes. Quiero así como de pueblo. Es bonita. ¿Para qué? Yo voy a esperar aquí. Después me hacen un montón de rayas. Pongo en el caminado. Y yo. Qué aburrido que está aquí. Luego ponemos una música ahí. Entonces es la que siempre te gusta. Qué lindo eres tú. Eres mi bebé. Mi bebito Fiu Fiu. ¡Muy esa música! ¡Mi música preferida! ¡Venga, qué aburrita! ¡No, no, no, qué aburrita! ¡Está de mudo, qué aburrita! ¡Vámonos frutos! ¿Cómo te vas a ir? ¡Esta música es lo mejor que fuera de la brisa! ¡Qué fiu, fiu, fiu! ¡Muy a bebé! 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 ¡Voy pelado aquí, pero no importa! ¡Anda! ¡Muy a bebé! ¡Muy a bebé! ¡Muy a bebé! y harta esa música vieja Buenas tardes muchachos, vengo el cachimbo ahí, mi mano está pasando a la calle y el club así que me anda harto algo ahí necesito unos 4, denme unos 4 kilitos de carne por favor ¿tienes carne? si claro ¿y huevos? si claro necesito un huevo de toro bien bueno, consígame ahí un par por favor ahí, dale pues al alice se ocupe por los reales toma el billete y me anda saliendo un billete de 500 la billetera, tengo que andar cuidando bueno y entonces el equipo y hermanito hombre, que bueno que te mire ¿qué estás haciendo? comprando unos huevos de toro que dicen la mujer quejando le responde ¿cuántas veces para qué? ¿me entiendes? mire, regaleme unas médulas por ahí va a llevarlo también y vos que estás haciendo por estos lados bueno compras unas esperate mira, mira, mira te tengo un video tu ánimo ¿cuál es? este este video mira, mira, mira eres mi bebé mi bebé mi bebé mi bebé una mía две un mu un g No sé quién nos inventó No sé quién nos hizo Eres mi bebé Mi bebito feo Aló No 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 me dijes a mi hermano que me vendiste a tu cerveza tan raro Ay Yo no me dijes a mi hermano que me vendiste a tu cerveza tan raro Yo no sabía lo que sucedía Me sentía bien Yo no me dijes a mi hermano que me vendiste a tu cerveza tan raro Ay tú Cuidado si está buena la cola Los esprosos y los de la fila son un maricón Ya se va, ya se va Yo me voy a tirar de nuevo y estoy aquí